Quizá este escenario económico tan complejo en el que nos adentramos a nivel mundial está con nosotros ya María Milesi Zerreti, subdirector del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional. Buenas noches, gracias por estar aquí en Televisión Española. Buenas noches y gracias a vosotros. Los datos del organismo del FMI muestran que la mayoría de países van a ver cómo las economías entran en recesión este año. ¿Qué tipo de medidas van a hacer falta para salir después de esa situación? Medidas muy fuertes. Hemos tenido medidas muy fuertes del lado de la política monetaria y también medidas fiscales muy fuertes. Lo que es importante es ayudar al sector de la salud, de la salud pública, los doctores, los enfermeros y los hospitales y los productos que ellos necesitan. La segunda emergencia es ayudar a las empresas y a los trabajadores que se ven más afectados por las medidas de contenimiento. De manera que puedan sobrevivir las empresas y seguir su vida normal los trabajadores hasta que se pueda volver a empezar la producción normal con las medidas que se levanten. En las previsiones del FMI, los países se endeudan a nivel mundial para hacer frente a la crisis del coronavirus. ¿Le preocupa al organismo que esto derive en una crisis de deuda o en una crisis financiera? Lo que nos preocupa son las consecuencias económicas del virus. Yo creo que el gasto para mantener el tejido conectivo de la economía, para asegurarse que la economía pueda volver a empezar el momento que las medidas se empiecen a levantar gradualmente, es un gasto de inversión súper importante de todos los puntos de vista. Y es para enfrentar niveles de deudas más altos, vamos a necesitar una economía más fuerte, vamos a necesitar que la gente pueda pagar más impuestos porque la economía crece más. Y para que esto pase, se necesita ahora gastar para asegurarse que la economía se quede de pie. Como veíamos, según las previsiones del FMI, España es de los países en los que más va a caer el crecimiento este año, un 8%, y sin embargo es de las que menos se espera que crezca el año que viene. ¿A qué cree que se debe? Mire, la situación, la verdad, es muy triste en Europa, muy triste en España, muy triste en mi país, en Italia, y en otros que han sido muy afectados por la pandemia. Y hay dos factores principales, la intensidad de la pandemia es el primero, que ha sido muy fuerte en España, el segundo es la dependencia de la economía española, del gasto en sectores como el turismo, que están más afectados por la emergencia. José María Milesi Ferretti, subdirector de Estudios del FMI, muchísimas gracias por estar en Televisión Española hoy. Gracias a vosotros.